¡Wow! Este sitio es enorme... En fin, voy a ver si hay suerte... Buenas... ¿Y Vy? ¿Sindy? ¿Hola? Pero bueno, acaba tú, ¿qué? ¿Estás bien? ¿James? ¿Dania? ¿Hola? 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 ¿Quién es? ¿Qué es lo que quieres? Pues resulta que llamé porque buscabais trabajadores Y quería presentarme porque necesito conseguir dinero y esas cosas Tengo que pagar la universidad No quiero, pues, que mi abuela esté pagándolo todo Ah, claro, es entendible, Tron Entonces... ¿Ya me lo han cargado? Ah, vale, sí, claro Vale, dame un momento Si quieres hablar con tus compañeras, están por ahí Sí, las he saludado, pero me han ignorado Normal ¿Qué haces y decide? Eh, eh, eh Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Eh, eh... Eh, eh... ¿Sí? He visto... Le esfuerzo, eh... He visto... He visto... Que, que, que alguien... Eh... Eh... Te está siguiendo... He visto... Eh, eh... Un coche ¿Pero qué? ¿Dónde? No sé. No quiero que te pase nada. ¿Dices ese coche negro? Sí, sí. Pero igual ha sido casualidad y solamente están ahí y no te pasa nada. Pero hay que ir con cuidado. Tranquilo, yo solamente hablaré con James e iremos al co-haciendo en la universidad. No creo que pase nada. Vale. Hola, James, el encargado, pero que no sale. Igual debería probar en otro sitio porque vamos. Hola, IP. Hola, Cindy. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Yo les he saludado antes, pero me habéis saludado. Ah, no, no lo he enterado. ¿Qué tal? Bien, estábamos hablando del otro día, la otra noche. Ah, vaya. Señalita, que me ha dicho que es mi compañero que busca trabajo. ¿Games? Sí, a su servicio. Diga, dron. Ah, pero eres el encargado. Es que soy pluriempleado. Ah, vale. Pues si necesita mucho dinero. Entonces, esta es la vestimenta de encargado, ¿sabes? Ah, claro, claro. Pues, vale. Dígame, ¿de qué le gustaría trabajar? Eh, puedo adaptarme, pero de camarera está bien. ¿Sabes llevar bandeja? Ah, sí. ¿Sí, segura? Sí, segura, claro. ¿Vosotros la habéis capaz de llevar la bandeja? Sí, yo la veo capaz. Lo que no le veo es capaz de llevar una moto, pero una bandeja yo creo que puede. No, nunca llevaría una moto. Por eso. Ya, lo sabemos. Las motos las lleva el diablo. Sí, alguien que me comprende. Entonces, ¿cuento con el trabajo? Sí, puedes empezar la semana que viene, si quieres, tron. Ah, ¿va a trabajar aquí? Vale, sí, 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 voy a trabajar aquí. Necesito dinero para que mi abuela no esté pagándomelo todo. Pero vamos a tener doble descuento. Sí. El uniforme, ¿sabes? Ah, vale, vale. El de chicas es diferente. Ah, vale, pues lo... ¿No llevarás este pantalón tan gola? No, no, no me queda muy bien este pantalón. Vale, pues... No, no te llevaría por los tobillos. Pero si es el pantalón que usas en el equipo. Sí. No, tiene una diferencia. La red abajo del equipo no es negra. Ah. Ah. Uy. Hay muchas chispitas por aquí. No habéis arreglado bien las luces. Es que no me da tiempo a ser electricista tampoco, ¿sabes? Ah, claro. Bueno, pues te ayudaré yo y lo arreglaremos. ¿Tú sabes arreglar las luces? Sí. Algo he hecho. Y si quiero verlo yo. No puede estar a todo. Ah. Bueno, pues... Nos vemos la semana que viene. Comprar el uniforme. Ya me mandas el modelo. No me da falta comprarlo. Ya te lo envío yo. Ah, vale, vale. Pues lo espero. Eh... Bueno, tenemos que... Me tengo que ir. Me tengo que ir. Un flash de sube para camino. Ah, vale. Sí, claro. Me vas dando uno de maracuyá. Eh. Está muy bueno lo de maracuyá. Es una fruta exótica. Este tío es un poco raro. ¿Qué dijiste? Oh, nada, nada. ¿Qué pasa? ¿De qué te río? Nada. ¿Todo bien? Me ha hecho gracia. La cara que has puesto. Eh... Este tío me tarda mucho, ¿no? Un poco. Bueno, no. Está ahí en la barra. Fíjate. A lo mejor te estás esperando ahí. Vale. Pues yo recojo ese me voy. Nos vemos luego en la universidad. Vale, nos vemos, Doña. Hasta luego. Chao, Doña. El beso. ¿Qué pasa? El beso. No me meto en... Eh... ¿Qué? ¿James? Me... Me... Dígame, señorita. Voy ya. Vale, pues ya te invitaré a un flechizo de tortilla. Vale, perfecto. Pues hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en el Ubu Café. Eh... Sí, aquí, aquí. He practicando la palabra Ubu. ¿Cómo lo digo? ¿El qué? ¿Cómo digo Ubu Café? Es Ubu. ¿No sí? ¡Ubu! Exactamente. Vale. Ya está. Bueno, hasta luego. Uff. ¿Qué es? Otis, nadie nos sigue. No me fío de ese coche. ¿De qué? No, no me fío. Pero no parece que pase nada. Mira, mira, se están moviendo. Creo que estás teniendo alucinaciones o algo. Se están moviendo. ¿Vas a subirte? Pero no puedo abrir la puerta. La abro. Vale. Voy, ahí. Entonces, ¿te subes o no? ¿Te la he abierto? O luego nos ven. Vale. Pues hasta... Ay, Dios, qué raro es. Es que creo que está un poco paranoico. Irme. ¿Quién va a seguirme? No estás conmigo, Otis, ¿verdad? Ah, Otis. No sé a dónde estoy yendo. Nos están siguiendo. Ya me he dado cuenta. Tienes que ir a la ciudad. No vayas por aquí. Pero es que... ¿Cómo giro si me están siguiendo? Tengo que hacer... No lo sé. He querido hacer una especie de... No sé. Para... Por aquí podemos dar una vuelta, ¿no? Sí. Sí. No, 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 no. Estoy atrapada. Estoy atrapada. Ah, no. Puedo dar una vuelta por aquí. Y... Y no sé. ¿Qué? ¿Qué hago, Otis? No sé. Vale. Doy la vuelta por aquí. Les sorprenderé. Pero... No. Te lo vas a encontrar de frente. No. Corre. Uf. Vale. Los he despistado. Y ahora puedo bajar por aquí y no sé. Guay. Ay. Otis. Guay. Vale. No sé cómo... Ah. Están disparando. Aquí no va el coche. Ay. Otis, creo que... Creo que me he quedado... Otis, no funciona el coche. Pues sal corriendo. ¿Y para dónde voy? ¿Dónde voy? Vete. Ay. Llevan armas. Ay. Dios mío. Tengo que llamar a la policía o algo. Guau. No, 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 no. No me dará tiempo a llamar a la policía. Otis. Corre. ¿Pu'a dónde voy? Ah. No, 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 no. Ya, ya, ya. No me dispares, por favor. No me dispares, no me dispares, no me dispares. No, no hago nada. Porque... Porque... Creo que se han confundido. No me están buscando, eh, no. Y yo... No, 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 no. Cállate. Vale. Por favor, creo que os habéis confundido. No estáis busc... Esto es una confusión, ¿verdad? No lo es. Sabemos quién eres. ¿Quién soy? ¿Qué sabes de Erika Blossom? Ah, Erika Blossom es una estudiante que desapareció, nada más. ¿Mientes? No, 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 no. Por favor, por favor, te juro que no sé nada. No, no sé nada. Ya, ya, veis. Solo sé lo del profesor que se pilló las fotos y ya está. No sé nada más, lo juro. No sé nada más, lo juro. Otis, Otis, Otis. ¿Están bien? No. No, no, me han visto salir, me han visto salir. Queda, quédate aquí. Voy, voy, voy a mirar. Vale. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién llamo? Llamó a alguien, pondrá peligro. Pero si no llamo a nadie, me matarán si me ven. No los veo desde aquí. No veo nada. ¿Dania? Sí. Se están yendo. Se van, pero sí. ¿No se han dado cuenta que he salido? Salí demasiado rápido. No, no. Se están yendo. Esto es por lo tuyo, ¿no? ¿Recuerdas a esta gente? ¿Te seguían o algo? A mí no me suenan. No recuerdas nada, ¿no? Porque tú estabas investigando lo de Erika Blossom, ¿no? Tú me llevaste hasta las fotos y ellos están averiguando. Están averiguando y ya me secuestraron. ¿A quién puedo llamar? No pondré a nadie en peligro, ¿no? Lo, 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 lo siento. No pasa nada, no tienes culpa. A ver, a Cindy, no, a Cindy, no, a Cindy, va en moto y no. Gwendolyn no sabe conducir. Liu Bob está desaparecida. ¿Marcus? ¿Cómo le explicó esto a Marcos? Supongo que tendré que decir la verdad. ¿Qué? O decir, igual, deberías confesar todo. ¿Confesar todo? No, a ver. O sea, todo de que me ves. ¿Qué dices? No tienes... Igual te ayudan. Otis, están disparando. ¿Digo? ¿Marcus? Dime. ¿Me has tirado? ¿Qué pasa? Mi coche. ¿Daniel? He perdido mi coche. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Creo que están cerca. Me están siguiendo. ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Pero a quién? Vale, manda a Ubido. ¿Dónde estás? Estoy en... ¿Cómo se llama esto? La presa, la presa. Vale, estoy yendo. Hay un puerto abajo. Contrarte de lo que pase, por lo que pueda pasar. Pero no vayas por la zona de la presa, ve por el otro lado. Estoy. Vale. ¿Qué siguen llamada para... ¿Puede pasar cualquier cosa o...? Mejor no, porque si no me van a escuchar. Igual me escuchan. Vale. Pues hasta ahora. Hasta ahora. Otis, ¿qué haces? Otis, no puede tocarte. Otis. Estoy... 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 Estoy cansada. ¿Por qué? Has hecho mucho esfuerzo. Intenta ayudarte. Ah, pero no pasa nada. Ya me has ayudado suficiente. Voy a intentar subir... No puedo tocarte. No pasa nada. Ah, vale. Este sitio es peligroso. ¿Nos vamos a qué? Ah, sí. Perdón, es que... No, es... Estoy un poco en shock. Me duele el brazo. Irás corriendo rápido. Vale. Ya decimos ahí, a ver que te mire. Ah, rápido. No pases por la presa por ahí, ¿no? ¿Por qué no? No sé. O asómate en plan... Me escondo. Bueno. Igualmente, hola. Si haya pasado lo que haya pasado aún. No, teníamos dos que se estén sentados. No, mi coche. ¿Qué le ha pasado a tu coche? Vamos a que... No. ¿Por qué cosa? Me he quedado sin coche. Bueno, ya te ayudaré a arreglarlo. Y aún te debo la moto. No pasa nada. Cuídate de la moto. Es por una buena causa. Vale. Me estaba buscando por... 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 Algo. Por... Por... Erika Blossom. Pero si hemos dejado de investigar. Ya lo sé, pero... O eso estaba haciendo algo... No he hecho nada, pero creo que quieren callarme o algo. Pero cuando sepan que estoy viva van a volver a por mí. Bueno, pues que lo intenten, si quieren. Tengo que desaparecer o algo. No, no, no. Vamos a ir tras ellos. ¿Cómo vamos a ir tras ellos? O sea, si... Nos han amenazado. Hemos parado de investigar. Y te siguen intentando matar. Por... Vamos. Ya. Claro. Mejor descubrir nosotros antes que... Que caigan con nosotros. Pero al parecer el asesino está recurriendo a otras personas. O sea, que tiene un poder adquisitivo bastante alto. Bueno, yo tengo contactos. ¿Contactos? Contactos, sí. ¿De qué clase de contactos? De la noche. ¿Qué? De la carrera, de todo eso. Ah, vale. Pensaba que te referías a... Señoritas de Alterne. Eh, no, no. Ah. Vamos a la uni. Y estaremos a salvo. Sí, no paro de oír. Es como disparos. Aunque sí que no hay disparos. No sé. Son cosas raras. O igual es tu coche que hace ruido de disparo. Al cambiar de marcha hace un poco... Un pequeño pum. Pero listo. Te voy a marcar porque con la tontería creo que me he pasado. Puede ser. Ah, no, no. De todo el resto. Pues no suelo ir por esta zona. Ya. Y no sé. Y si el resto de personas... Te he puesto en peligro llamándote. No me da igual que me pongas en peligro. Si tú echas en peligro, ya me veas las veces que necesites. ¿Por qué harías eso si no somos tan amigos, no? Es decir, me conoces de hace poco. ¿Tantos coches? ¡Ay, no! ¿Son coches negros? ¡Ay, no! ¡Esa furgoneta es la que me secuestra de la otra vez! ¿Pero cómo me llena el coche? Es que son... ¡Ah! ¡Ah, vaya! Mira, aquí están todos. Todos y no está... Falta guándole. ¡Ay! ¿Qué cosa es? ¿También pasa ahí? Dios, estoy hecho horrible. ¿Estás herida? Me he caído. Me han tirado desde arriba. Está abajo. Porque no sé. Te has hecho daño. Ah, poco. ¿Dónde? En el hombro. Más bien me he caído de lado. Al agua. Vale, pues le tenemos ahí que te mire, que eso es en la que atiende heridas. Sí, es que está. Porque viene cuando viene. Porque corre como... Uy, hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Quién ha hecho esa broma? ¿Qué broma? Mira la bandera. Mira la bandera. Porque ha puesto la bandera de ganada. Ah. ¿Quién ha sido? No hace gracia. Pues nosotros no, Wondolin. Yo no me he dado ni cuenta. No, tampoco. Vamos a caer. ¡Un congelero! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay otro tema más importante del cablo. No vayas, ¿vale? ¿Eh? ¿Por qué? Porque están en obras. ¡Ah! ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Qué te pasa? 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 Lo que te lleva ahí desde el primer día. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Aquí? ¿Delante? ¿De todo el mundo? Vale, pues... Bueno, pero no te pasa nada. Nos vamos. ¿Qué te pasa? ¡Cuéntanos! No digo por qué. No se refiere a ti. Se refiere a los demás. ¿Qué te pasa? ¿Por qué va enseñando en la camiseta que se cree Jacob Black? Porque se han liado. ¡No! ¡Que acabo de venir de entrenar! Ah, vale. Ah, ¿dónde está Ivy? Eh, está en la hermandad. Ah. Voy a ver dónde está, espera. Pero... ¿Pero dónde vas? Acabo de terminar de entrenar. Yo qué sé, está rara. Sí, por eso es que la gente que está en reforma está un poco rara. Sí, sí, sí. Ay, a ver, me han intentado eliminar. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, me han buscado. He ido a algún café a buscar trabajo, que ya me han visto. Y cuando volví para acá, he decidido dar un rodeo porque me di cuenta que dos coches me estaban siguiendo. Eran oscuros, con tintados la luna. Y bueno, pues me han tirado un poco y han disparado las ruedas. Se ha pinchado y yo iba al coche. Y bueno, me he echado a correr. Pero aunque estaban disparando, ya ha sido una locura porque podrían haberme cansado. Pero ya no estamos investigando nada. Y me han tirado desde lo alto por toda la presa. Y no sé cómo. No me he hecho casi daño. Es como si alguien parara las balas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo alguien va a parar las balas? No, en plan, es una... No, nada. Pero supuestamente, no, no, no. Si parábamos de investigar, no se acababa todo. Eso he dicho yo. Pero han dicho que yo sabía demasiado y que no podías... Bueno, supongo que no podías estar más aquí. Lo que he dicho es que si van a venir a por nosotros igualmente, vamos a ir a todos ellos. Vale, que averiguar quién está detrás y cuál es el asesino. Porque el profesor, ¿dónde está? ¿Es el asesino o no es el asesino? ¿Y si tenía compinches? Es decir, ¿dónde está el cuerpo de Erika Blossom? Vamos a ver al profesor, a ver si sigue en la cárcel. Sería buena idea. Vale. ¿Dejarán? ¿Eh? Sí, no sé. Mientras hablamos con él, que alguien investigue el registro, a ver si alguien ha recibido visitas. Vale. 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 ¿Quién se ocupa? Voy yo a mirar los registros, no pasa nada. Y así también miro alguna cosita. Vale. Ya que estoy. Vais tú y ella, si no vais solos. Sí, de hecho, es importante no ir solos esta vez. Vale, no hay que separarse. No. Pues sí, te queda claro, doña. Sí, porque te gusta mucho ir por ahí. Estaba buscando trabajo para poder pagar la universidad y poder pagarte la moto. Pero que vayamos a acompañarte, no quiere decir que te vayamos a quitar el trabajo. Podemos ir igual, ¿sabes? Ya, bueno, sí, es verdad. Bueno. O te podrías haber ido con... Con Will. Con Cindy y Vito. Sí, si lo hubieras avisado, nosotros te dejamos allí. No lo pensé. Vale, pues nos ponemos en marcha. Vamos a ello. Mañana, ¿no? Que ya es la noche. Como ir a la cárcel. Sí, a mí me gustaría darme una ducha. Sí, anda. Vengo de entrenar. Es el tío de una película adolescente de vampiros y... Ah, pues le queda bien. Me pinta, le sale el típico que se llama León o la película de miedo. Ah, sí, como le... Sí, sí. Ah, bueno. Vamos para... Vamos al cuarto. Vamos a la habitación. A las habitaciones. Yo voy a buscar a Ivy. ¿Quieres que te acompañe? Sí, venga. Venga, porque se no va sola. Vamos, Wondolin. ¿Quieres que te acompañe?